Argentina entre los países mejor vacunados del mundo, con un alcance del 88% promedio de la población total, supera ampliamente la imposición de la Organización Mundial de la Salud que propone inmunizar a por lo menos el 75% de la población en riesgo. Muerte digna e igualdad de género, dos nuevas leyes que suman nuevos derechos para los ciudadanos. Ambas iniciativas fueron aprobadas por el Senado de la Nación con mayoría absoluta de votos en otra jornada histórica para el país. La Ley sobre Muerte Digna habilita a las personas a rechazar los tratamientos médicos que prolonguen la vida de manera artificial. ¿Podemos votar? Resultan 54 votos afirmativos, unanimidad, con las salvedades que expresó la Senadora Escudero respecto de sí misma, del Senador Basualdo y de la Senadora Mundial. En tanto, la Ley sobre Igualdad de Género contempla el reconocimiento de la identidad de las personas trans en su documentación personal, así como el acceso a la atención sanitaria integral en el sistema de salud. Estamos votando. Resultan 55 votos afirmativos, una abstención y además las abstenciones en particular de la Senadora Escudero y del Senador Pérez Asina. Teniendo la media sanción de esta Cámara, se convierte en ley y pasa al Poder Ejecutivo. Los argentinos ven con optimismo la evolución del país para el 2012. La evaluación de la situación personal de los encuestados se posiciona en seis en una escala del 1 al 10, similar a las de Alemania y Brasil, según reveló el Observatorio del Banco Cetelema Argentina, especialista en crédito al consumo del grupo BNP Paribas. Argentina en Noticias.